Y para todos los carnavaleros en la Unión Americana, paren, paren, es a mi banda de la carcaña, Bobinito Viejo, y para la organización Carnaval de Bojot Singo, el Bacay University, y ya le pido. Voz de la guitarra mía, al despertar de la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes, del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Y hasta con Érico, Rigo Zavala, Abri Mael Torillo, y David Nesta, arriba México, puro carnavaleros besados. Y vayan saludos, para la familia piña, Alparicio, Pedro Piña, Manuela Piña, y todos los hermanos piña, presente. Y que me cierren en la sierra, al pie de los maquillales, y que me cubra esta tierra, es una de hombres clavales. Y que me cierren en la sierra, a mi tierra mexicana, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. Y que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti.